¿Cuál es el mejor carbón? Es lo que tiene la leña, que necesita más tiempo hasta que se converte en brasas. Sin embargo, los carbones de buena calidad duros se van haciendo poco a poco y tardan mucho menos tiempo que la leña. Esa es la diferencia. Hoy os queremos mostrar los diferentes tipos de carbón que tenemos en la carbonería y en FuegoMarque.com. Si os decantáis por una leña, sobre todo, tener claro que tiene que ser una leña que sea dura, de naranjo, de encina, de roble, una leña que dé buen aroma. Y que, bueno, lo único que se va a tardar más tiempo en convertir en brasas. Y luego os voy a mostrar la gama de carbones que tenemos en la carbonea. La gama de Madrid, que enviamos a nivel nacional, tenemos el carbón de encina, que fijaros qué tamaño tiene. Son ramas, o sea, es rama en sí y, bueno, aunque viene con trozos más grandes, más pequeños. Luego tenemos este carbón, a mí me encanta porque es el que nos da un aroma intenso y es súper bueno, tanto por calor como por el aroma. Luego tenemos otro tipo de carbones, por ejemplo, como es el carbón de fibra de coco, es Cobrasa, que este carbón tiene una peculiaridad, está hecho de cáscara de coco y tiene una peculiaridad que es que cuando cocinamos alimentos con mucha grasa, tarda mucho tiempo en inflamarse, incluso muchas veces ni suelta llama. Luego tenemos el carbón Fibran, que también se hace de cáscara de coco y este carbón tiene una durabilidad de 5 horas en una barbacoa de este tipo, tipo Weber. Tenemos el carbón de Weber, que es un carbón que también tiene un poder calorífico de alto rendimiento, o sea, es un carbón que nos da mucha buena calidad. Y luego tenemos otro tipo de carbón, por ejemplo, como es el carbón de Jack Daniel, que se hace de las barricas de Jack Daniel y dentro del carbón vienen unas maderas para humar. Este carbón también es de muy buena calidad. Luego eso ya va un poco en función de lo que vosotros queréis buscar, ¿veis? Por ejemplo, este tipo de carbón es lo que viene en las bolsas de la carbonería, que se vende en formatos de 3 kilos o de 20 kilos. Lo que yo sí os recomiendo es que no compréis carbones de los surtidores o de los comerciales de mala calidad. Mirad, os voy a mostrar esta bolsa, le hemos puesto una pegatina para que no se sepa el fabricante, pero mirad, voy a abrir una bolsa en directo para que veáis el carbón. Esto no vale para nada. O sea, con esto lo único que hace es que uno se desespera haciendo barbacoa, porque esto es de carbón, es zaragalla, que llamamos los carbones de toda la vida. Esto no vale para nada. Tiene un cachito, esto es el único cachito que se puede salvar de aquí. Con esto podemos hacer una barbacoa de 2 horas, es imposible. Tenemos que irnos a carbones de buena calidad, como vendemos a la carbonería, Fibera Necobrasa. Esto es lo fundamental. Al final la gente, con este tipo de carbones, la gente se desespera y se acaba comprando una barbacoa de gas, se pierde todo el aroma y todo lo bueno de la barbacoa.